Por favor, no me falen de consenso pura o de vivir en un absoluto. Por favor, no me deis sermones de ilusión o de yo separado o como conquistar a felicidad en apenas 7 días. Quiero sentir un calor genuino que radia de su corazón. Quiero escuchar lo bien que escucha. Como usted se abre para esta información que no encaixa en su filosofía personal. Quiero ver cómo trata aquellos que no concordan con usted. No me diga o acordado que está, o libre que usted está luego. Quiero saber cómo usted está cuando tiene problemas. Si usted puede admitir totalmente su dolor sin fingir ser invulnerable. Si usted puede sentir su raiva sin dar lugar a la violencia. Si usted puede permitir la entrada a su dolor sin se tornar escravo de ella. Si usted puede sentir su raiva sin humilhar a otro. Si usted puede estragar todo y admitir. Si usted puede pedir disculpas de su corazón. Si usted puede ser totalmente humano en su gloriosa divinidad. No me fale de su espiritualidad, amigo. Realmente, yo no estoy tan interesado. Yo solo quiero te conocer. Conhecer su misterioso corazón. Conhecer al lindo humano que luta por la luz. Antes de la persona iluminada. Antes de cualquier palabra ingeniosa.